Justamente estas recomendaciones vienen del Centro Nacional de Prevención de Desastres y de la Secretaría de Salud que han pedido que para prevenir afectaciones por la caída de ceniza hay que evitar hacer actividades al aire libre, proteger ojos, nariz y boca en caso de salir a la intemperie y sellar las rendijas utilizando trapos húmedos. En el caso de las mascotas, porque también nos han preguntado mucho sobre esto, la recomendación es vigilar que el agua, los alimentos no estén contaminados de ceniza, hay que cambiarlos constantemente y para quienes viven más cerca del volcán, la recomendación es tener una mochila de emergencia a la mano y conocer los puntos de reunión ante una posible evacuación. En algunas comunidades cercanas al volcán se colocaron nuevas señalizaciones con la ruta de evacuación y se repartieron kits de protección con cubrebocas, guantes, gazas y un oberol desechable, entre otros insumos. El cubrebocas nos ayuda a proteger precisamente de todas estas enfermedades respiratorias que nos puede ocasionar la ceniza. Frente a la presidencia auxiliar de Santiago Chalicintla, hay un mapa que indica la ruta de evacuación número 2. También hay dos señaléticas de color verde en el piso que indican punto de reunión. Pero pues nos tenemos que reunir en la plaza solamente porque pues muchos vivimos hasta por allá, hasta por allá. Protección Civil indicó que en caso de evacuación, las mascotas podrán abordar autobuses, pero los animales de corral tendrán que viajar aparte. También recomiendan a los pobladores tener una lista de emergencia con documentos, así como medicamentos, una lámpara, radio de pilas, agua potable y alimentos no perecederos. Lo básico, en una bolsita de plástico, todos nuestros papeles importantes, actas de nacimiento, cartillas de vacunación, cédulas profesionales, escrituras o la factura del carro, todo esto que les acredite o les acredite algún tipo de propiedad. Bueno, las recomendaciones completas las puede consultar en el portal del Senapred en www.gob.mx-senapred y por supuesto en nmas.com.mx Gracias. 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 Gracias.